En los próximos días se estará cerrando la cuenta pública del mes de febrero, para así se dé a conocer en Cabildo, fue lo que nos mencionó la tesorera municipal Zaira Guadalupe Compeán. Bueno, el día 14 se estará cerrando lo que se refiere a la cuenta pública del mes de febrero del año 2013, para el día 15 entregarla a Cabildo y que sea aprobada, para posteriormente llevarlas a la Auditoría Superior del Estado para su entrega y su revisión. Esto se hace mes con mes, con el fin de que todo esté regulado con la Auditoría Superior del Estado. Hablando de la auditoría, por ahí tuvimos la visita de dos auditoras, que fue martes y miércoles, y la verdad venían en un plan muy bueno, se portaron de una manera muy sana. Además de que lo que venían a revisar era prácticamente de enero a septiembre del año 2012, o sea, de la administración pasada. En nuestra administración nada más nos tocó actualizar inventarios y el parque vehicular, que fue lo que nos tocó de esta administración. También existen convenios, como ya te había comentado, con una caja popular, que es las Huastecas, con otra empresa que se llama Creciogar. Esto es con el afán de que los trabajadores tengan ciertas prestaciones a créditos. Más que nada son créditos que, por ejemplo, Creciogar, que se refiere a créditos que te otorgan la empresa para remodelar o construir tu casa. Pues la recaudación bajó un poco de lo que fue referente al mes de enero. Supongo que porque en enero había mayor descuento en lo que fue multas y recargos. Pero de igual manera sigue recaudándose de manera bien. Esperamos que en marzo suba un poco más. Gracias.